Venidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Descalzos al Aire, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén. Les damos la bienvenida a una nueva tarde donde estaremos hablando sobre el tema de la semana. Hoy estaremos con ustedes, Iraima García y mi persona, Isaura Sedeño, certificados de locución 52.772 y 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Nos pueden sintonizar a través de la 101.7 FM y en el norte del estado en la 95.7 FM. A través de los medios interactivos, pueden llamarlos al 343-1662 y el 0414-715-133. Hoy vamos a tener un tema importantísimo que nuestro Papa Francisco nos ha llamado para que estemos atentos y lo hagamos diariamente. El tema es la Sagrada Escritura, la Biblia. Estamos en el mes de la Biblia, que no es solamente el mes, es siempre, pero en septiembre especialmente es el mes dedicado a que el pueblo de Dios tenga la Biblia como el norte, donde está la palabra, donde el Señor nos habla cada día. Vamos a preparar nuestros corazones y vamos a hacerlo con un tema musical. Vidas que dan vida, conociendo a los santos del Carmelo. Bueno, vamos entonces a comenzar con el tema de esta tarde. Iraima, vamos a hablar sobre el tema que apasiona tanto. Yo sé que tú eres una de las máximas servidoras del Señor con su palabra. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, buenas tardes a nuestra querida audiencia. Es un honor, es un placer, una gran alegría poder estar nuevamente hoy, martes 21 de septiembre. Y con este tema tan importante para nuestra vida espiritual, como es la Sagrada Escritura. El Papa Francisco el domingo celebró el Día de la Sagrada Escritura, pero en nuestra Iglesia Católica durante todo el mes de septiembre se le ha dedicado a como una celebración especial, así como celebramos el mes del Rosario, como celebramos el Día de la Cruz, así todas las celebraciones que tienen importancia, mucha importancia, y por eso la vamos celebrando, recordando, ¿verdad?, y viviendo todos los hijos de Dios. Entonces, el Papa, pues, en una carta apostólica que él emitió, entonces dice que tenemos que celebrar este mes de septiembre el mes de la Biblia. ¿Y por qué nombra el mes de la Biblia? Dice que desarrolla, este, hace la invitación a todas las iglesias para que, y a todos los católicos, a todas las comunidades, para que hagamos actividades especiales con la palabra de Dios durante este mes. Por eso, hoy le damos muchas gracias a Dios que nos dé la oportunidad, a Escalzos al Aire, a este programa, a hablar de lo que nuestra Iglesia Católica quiere que hablemos, de las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, de no dejar pasar este mes tan importante para nosotros como es hablar de la Sagrada Escritura. Lo hace con esa intención el Papa, de recordarnos, de que recordarnos, de acercarnos cada día más a la palabra y de buscar el mejor provecho para nuestra vida espiritual. ¿Por qué se celebra en el mes de septiembre? Se celebra en el mes de septiembre porque este es un mes que escogió el Papa porque recordamos la muerte de San Jerónimo. El 30 de este mes se celebra la muerte de San Jerónimo, que fue en el año 420. San Jerónimo tradujo las Sagradas Escrituras, la Biblia, o la palabra de Dios, del griego y del hebreo al latín. Lo hizo en una traducción conocida con el nombre de Vulgata, que ha sido promulgada después de la nueva Vulgata en 1979. Es el texto oficial de la Iglesia Católica Romana, es el texto oficial. Entonces, imagínese usted el regalo tan maravilloso que nos hizo San Jerónimo, ¿verdad? Y por eso la Iglesia o nuestro Papa ha decidido que se celebre, que se le haga honor a San Jerónimo y celebremos el mes de la Sagrada Escritura. Es muy importante este mes para nosotros los católicos, es muy importante porque es recordar que... Ah, bueno, San Jerónimo decía una cosa muy linda después de sus traducciones. Él dijo así, quien no conoce la Sagrada Escritura no conoce a Jesucristo. Imagínese usted, si todos nosotros decimos que somos católicos, todos estamos comprometidos, muchos pertenecemos a grupos de apostolados, muchos les da pena cargar la Biblia porque nos dicen evangélicos, ¿verdad? Sí. Hay muchas reuniones o encuentros que nosotros vamos de oración. ¿Quién trae la Biblia? Y uno o dos levantan la Biblia, ¿sí? Pero este llamado o esta invitación que nos hace el Papa es justamente para eso, para que recordemos que la Biblia es más que un libro, la Biblia es más que un libro, es toda una biblioteca de escritos inspirados por el Espíritu Santo y es la palabra de Dios, llevada a la humanidad por seres humanos como nosotros. O sea, nosotros los que estamos aquí estamos llevando la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura. Pero la Sagrada Escritura es una biblioteca completa. Lo que usted necesita saber de su vida, de su economía, de su política, de su apostolado, búsquelo en la Sagrada Escritura. ¿Cómo formar los hijos? Búsquelo en la Sagrada Escritura. ¿Cómo llevar un matrimonio? Búsquelo en la Sagrada Escritura. ¿Cómo ser un excelente profesional o comerciante? Búsquelo en la Sagrada Escritura. Está, es el manual de vida de todos nosotros, ¿verdad? Yo cuando estoy en los retiros siempre les digo, bueno, para la gloria de Dios casi siempre me piden que hable sobre la Sagrada Escritura. Entonces yo como lo actual es un celular, cuando a usted se le daña el celular, ¿qué hace? Mandarlo a revisar de una vez. Corriendo, ¿no? De un día para otro ya usted no puede estar sin celular. El mismo día. Bueno, imagínese usted cómo será que esta palabra es, bueno, su celular tiene un manual y usted lo lleva al técnico que conoce de su celular. Pero ¿quién es el que conoce la vida de cada uno de nosotros? El Señor. El Señor. ¿Dónde vamos a buscar? ¿Cuál es la fuente donde usted va a buscar cuando a usted se le daña por ahí el corazón? A la palabra. Cuando a usted se le daña por ahí la salud. En la palabra. Cuando a usted se le daña la economía. En la palabra. El manual de nosotros lo tiene el Señor. La palabra de Dios. ¿Cómo es de importante? Dice el salmista. ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces el que me esté escuchando en este momento, le animo a que vaya corriendo a buscar su Sagrada Escritura y la tenga en la mano. Se la ponga en el corazón y diga, ay, Señor, yo quiero, yo quiero oír lo que necesito. Yo quiero que me hables de lo que necesito. Y bueno, como este es un tema que de verdad me apasiona y vamos a continuar, les invitamos pues a no separarse del dial y a disfrutar de una linda melodía que tan dulcemente nos ha preparado nuestra hermana Zaira. La Trinidad. He ahí nuestra morada. Nuestra casa. La casa paterna de donde no debemos salir nunca. Continuamos con este apasionante tema que ojalá que los corazones de ustedes ardan como están ardiendo los nuestros, sobre todo el de Iraima. Continuamos con esta explicación. Bueno, y el tuyo también, porque la palabra dice que arderán los corazones. Así que si no está ardiendo, ¿por qué? No está abriendo los oídos. Así es. Bueno, continuamos. Dice que la palabra de Dios nos lleva al conocimiento o refleja, la Biblia nos refleja de una manera, de manera canónicamente la historia de la salvación. Y nos lleva a una experiencia de vida con Jesús resucitado, ¿verdad? Con ese Jesús que nos ofrece la vida eterna, que nos enseña la Escritura su amor, la máxima expresión de amor en su pasión, en su muerte y en su resurrección, ofreciéndonos la salvación, ¿verdad? Nos lleva a tener esa experiencia y nos lleva a lograr por medio de ella ese encuentro personal con Jesucristo. De ninguna manera nosotros, si no conocemos la palabra de Dios, vamos a poder tener ese encuentro personal con Jesús. Necesitamos tener ese encuentro personal que nos promete tener una vida nueva, ¿verdad? Cuando muchas personas tienen problemas, van al médico o van al psicólogo o hacen muchos estudios de crecimiento personal para cambiar alguna actitud, para cambiarse una autoayuda o leen muchos libros de ello o, bueno, buscan muchas maneras, ¿verdad? Para tratar de solucionar algún problema que uno tenga. Resulta que no es por ahí. Resulta que no es por ahí. Que nosotros, cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, empieza una transformación en nuestra vida. Por la gracia y el amor de Jesús. Por la gracia del Espíritu Santo. Pero es como que, como los enamorados. El chico mira a la chica y bien, muy bien, saben que se gustan. Jesús te ha mirado y tú sabes que le gustas y a ti te gusta. Y vas a la iglesia y vas a dar alguna actividad. Hay un gusto. Pero, ¿cómo vamos a profundizar? Hasta que ese chico no empieza a hablar con la chica, no se empieza a comunicar. Y entonces allí ya pasa toda la noche con el celular. Cuando se viene, le hace la visita y se va y todavía sigue con el celular. Así pasa con Jesús. Es el enamorado. Es el eterno enamorado. Pero, ¿cómo voy a enamorarme si no lo conozco? ¿Cómo me voy a enamorar si no leo la palabra? ¿Cómo me voy a enamorar de él si yo no busco qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que...? Cuando yo tuve mi primer experiencia, estaba pasando por... Mi encuentro personal con Dios, yo estaba pasando por una situación existencial muy difícil. Y sé que cuando predicaron, era para mí la palabra de Dios. Cuando en Isaías 43, el Señor me dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Porque te amo y eres de gran valor para mí. Esas palabras quedaron tatuadas en mi corazón. Soy de gran valor para Jesús. Y allí empezó a enamorarme. Allí empezó a enamorarme. Y ciertamente, en todas las circunstancias de mi vida, yo acudo a la palabra de Dios. La palabra de Dios, una vez, en una oportunidad, yo tengo una sola hija. Mi hija se iba al extranjero. Cuando me dio la noticia, yo sentí que me moría. Yo sentí como la Virgen María cuando el profeta le dijo que iba a llorar mucho, ¿no? Entonces, que iba a sufrir, que una lanza... Una lanza iba a atravesar su corazón cuando presentó al niño en el templo. Yo lo sentí así. Pero ya yo estaba estudiando la palabra. Ya yo estaba en ese diálogo y en ese encuentro con el Señor. Y yo me arrodillé. O sea, estaba demasiado angustiada. O sea, fue una noticia así de esas impactantes. Y yo lo único que me acordé que la palabra dice, la palabra da vida. Y yo lo único que oraba y le decía, Señor, voy a leer tu palabra porque me estoy muriendo. Me estoy muriendo, Señor. Dame vida porque es tu promesa, dice que tú das vida. Y yo me puse a leer la palabra. Hermana, yo me levanté como si no había pasado nada. Como si no estaba pasando nada. El Señor consoló, el Señor me dio fuerza, el Señor me dio conocimiento, sabiduría, paz. Y por eso soy testigo de ese poder que tiene la palabra de conseguirnos de verdad con cara a cara con Jesucristo que nos habla. Dice que en el concilio Vaticano II puntualizó que el diálogo, o sea, la reunión del concilio, ellos sacaron unas conclusiones. Y dentro de esas conclusiones puntualizó que el diálogo del hombre con la Sagrada Escritura es el Padre que está en los cielos, que sale amorosamente al encuentro de sus hijos y conversa con ellos. Esa es la Sagrada Escritura. El Padre que está en los cielos y sale amorosamente al encuentro con sus hijos y conversa con ellos. Esa es la Sagrada Escritura. Por eso la invitación y el mes de la celebración de la Escritura tiene que motivarnos, tiene que llevarnos a buscar ese encuentro, a buscar ese amor que está allí de Dios Padre con los brazos abiertos esperándonos, de Dios Hijo, esperándonos que tú abras la Escritura para lanzarte flores. Amén. Bueno, y otras veces para, tú sabes, para corregir, ¿no? Porque dice que la palabra es arma de doble filo. Descubriremos cuando estudiamos la palabra que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestras oscuridades. La fe fue la exhortación del Papa, lo que dijo el Papa Francisco el domingo, dice, Descubrimos que Dios está cerca de nosotros y que ilumina nuestras oscuridades. Con el fin de no dejar empolvar la Biblia como si fuera un libro más, el Papa emitió esta carta a Perturiris. No sé pronunciarlo muy bien, pero en el nombre del Señor lo hago. Amén. Entonces, esa es más o menos por qué se celebra el mes de la Sagrada Escritura y la invitación de nuestro Papa para que nosotros hagamos un espacio en nuestra vida cotidiana para leer la palabra. Y me encanta porque el Papa con su sencillez dice que leamos todos los días la palabra, que la tengamos en la mesita de noche, que la carguemos en el bolsillo, pero que no dejemos de leer la palabra todos los días en nuestra vida cotidiana. Y que así sea, vamos a meditar esto con un tema musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. El tema de la Sagrada Escritura es sumamente amplio y de verdad que necesitaríamos más que un programa para poder, por lo menos, tener la presentación del tema como tal. Pero vamos a tratar de ver ahora cómo es el panorama de la Biblia en relación a nuestros santos carmelitas. Ellos siempre superaron los límites del contexto eclesial de acuerdo a la época que ellos vivieron. En el siglo XX, Santa Teresa de los Santos, que es la patrona del Carmelo Descalzo de Venezuela, ella tuvo la oportunidad ya de tener una Biblia en español. Pero los antecesores de las santas, sobre todo la madre de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, no. Y en la época que ellos vivieron, sobre todo la época de la Inquisición, se prohibía, sobre todo a las mujeres, que leyeran este tipo de material porque también pensaban que podía interferir en la verdadera extensión y expansión de la fe. Entonces, ellos todos vivieron dentro de un contexto cultural muy limitado. Usaban solamente la traducción latina de la Vulgata, que nos presentó ya Iraima, que es la que presentó San Jerónimo a la iglesia y que hoy en día sigue siendo la que el Vaticano tiene como por oficial. Más sin embargo, están las Biblias en lengua vernácula, que gracias a Dios podemos utilizar en los distintos idiomas para poder así escuchar y entender el mensaje del Señor. En la época de Teresa de la Cruz y de San Juan de la Cruz, en el siglo XVI, era prohibido tener una Biblia en lengua vernácula y las autoridades eclesiásticas temían que el pueblo, el contacto con la Biblia, pudiera deformarse religiosamente, desviando así lo que es el centro de la fe. A finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisier y también Santa Teresa de los Andes, no tuvieron un acceso muy directo a la Biblia completa y se contentaron con los textos que traía el oficio divino y los escritos de los autores espirituales. Teresa de Lisier pudo acceder a muchos de estos textos antiguos a través de los apuntes que su hermana Celina le dio cuando ella ingresó al convento. Teresa de los Andes sí pudo tener un acceso a una traducción en lengua española de la palabra del Señor. Esta lectura casi siempre fue una lectura bastante devocional, pero las mujeres tenían un limitado acceso a lo que era la palabra del Señor y a lo que es los libros de los autores sagrados. Santa Teresa confiesa que no entendía nada de latín, pero que su corazón ardía con tan solo saber que era el Señor el que estaba hablando a través de esas letras. La Biblia era el libro para hombres entonces en lo que es el siglo XVI, en el tiempo de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y la Inquisición, que fue este movimiento de la iglesia para ese momento, se encargó de recoger todas las Biblias y todo lo que estaba al respecto porque consideraban que el pueblo no debía leer y no debía tener esta información. Fue mucho después, pasando los siglos, que se dieron cuenta que lo mejor era el llamado del Señor en nuestros idiomas, en nuestras lenguas maternas, sobre todo después del Concilio Vaticano II, donde en esta reunión, donde el Espíritu Santo obró grandemente, tuvimos, como lo tenemos hoy, la palabra como aquel medio donde el Señor nos habla cada día y cada momento de nuestras vidas. El proceso de interpretación de la Biblia en los santos del carmero era bajo la iluminación primero de la oración al Espíritu Santo para que les orientase, ¿sí?, en lo que es todo lo que el Señor les está diciendo. Cuando estudiamos el misterio de la Santísima Trinidad, muchas veces dejamos de lado al Espíritu Santo, pero los santos carmelitas siempre tenían pendiente que a la luz del Espíritu Santo podían tener claro lo que el Señor les transmitía a través del Libro Sagrado. La Biblia entonces ocupa un lugar central en la vida y en los escritos de los santos carmelitas, al punto que se puede decir que todos ellos tenían una especie de instinto bíblico. A pesar de los límites y del uso no al 100% de la Biblia que les imponía la época, ellos vivían profundamente la fe y lo que el Señor pedía o nos pide en su propia palabra. Lo mismo también podría decirse de nuestra santa Carmelita, patrona de nuestra comunidad de oración, Santa Isabel de la Trinidad. Ella fue una chica amante de las cartas de San Pablo y las tenía como punto central en su vida de fe y se movía. Todo lo que ella decía estaba centrado en las cartas, en las epístolas que San Pablo escribió que las tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Santa Isabel de la Trinidad, una niña que apenas vivió 26 años de su vida, pero tuvo en la palabra, en las cartas de San Pablo, el punto central de la fe, de la fe que la llevó a estar hoy en día en los altares. Los santos Carmelitas han leído entonces la Biblia a partir de su propia experiencia humana y cristiana. Cuando conocemos a cada uno de estos santos, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, a Santa Teresa de los Andes, cada uno pues vivió su momento y su época, pero cada uno tomando la palabra como el eje de sus vidas y como el que les guiaba hacia lo que ellos querían, que es la Jerusalén celestial. Es una experiencia entonces humana y cristiana absolutamente de Dios, donde la Biblia tiene un sentido y una luz que los hizo llegar a donde están hoy en día, que es en los altares. Hay muchos santos Carmelitas. Sería, pues, también de muchos programas a ser como ellos fueron y se dejaron llevar por la palabra del Señor. Pero los más conocidos, los que más hemos nombrado, son Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño, Jesús de Lisier, Santa Isabel de la Trinidad, nuestra querida patrona y muchos más. Pero todos ellos asumieron la palabra como el centro que es el que nos debe guiar hacia la Jerusalén celestial. Bien, vamos entonces a meditar este sentimiento carmelitano de la palabra en los corazones con una canción. Píldoras de espiritualidad para la vida. Un pasaje importante. Bueno, vamos a continuar con la Biblia. Mira, Emma. Bueno, en la Carta Apostólica dice el Santo Papa que venían, vamos a hablar de nuestros hermanos de Maus, dice que venían caminando, llorando, tristes, decepcionados, se les acabó el mundo, ¿verdad? Yo no sé cómo tú te encuentres en este momento, ¿no? Tristes, quizás, con alguna situación difícil, con algún enfermo, con esta situación que estamos viviendo, pero este programa que se ha dedicado a la palabra de Dios, que siempre trae buenas noticias, porque Dios siempre trae buenas noticias para sus hijos, como les decía en el segmento anterior, es el encuentro del amor de ese padre que quiere esta tarde hablarte. Entonces, vamos a ver qué pasó con los hermanos de Maus. Dice que ellos venían tristes, venían llorando, desesperados, y angustiados y se consiguieron con el Señor. No lo reconocieron. Y él empezó a explicarles las Escrituras. ¿Qué fue lo que hizo? Explicarles. Les iba proclamando y proclamando y proclamando y proclamando lo que decían los profetas, lo que tenía que suceder, lo que sucedió para hacerlos entender, ¿verdad? Pero dice que eran faltos de comprensión, le dijo el Señor. Ustedes son faltos de comprensión y que lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. El Señor les iba hablando de su incredulidad, de su falta de fe, de que él conocía todo, pero ellos no podían entender porque es que hay veces cuando estamos nosotros ofuscados y cuando no tenemos un fundamento en la palabra de Dios, no entendemos, tenemos los oídos tapados, tiene que venir el Señor a tocarnos y decir efetad. Entonces, no entendían, no entendían, pero dice que en el, es muy lindo, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo no lo puedo leer, pero les invito a que lo lean en el Evangelio de San Lucas capítulo 24 desde el versículo 13 y subsiguientes. Está todo el camino de Maús. Entonces, estos discípulos dicen que iban caminando con el Señor y les ardía a lo que Jesús le hablaba de la palabra, les ardía el corazón. Eso quiere decir, mi querido hermano y mi querida hermana que estás en este momento en sintonía del programa Descalzos al Aire que atrae la buena noticia de la palabra de Dios en esta tarde para decirte, cuando tú empiezas a buscar en la escritura, a leer la escritura, meditar la escritura y abres el corazón y tienes conciencia que es Dios mismo el que te está hablando, el corazón te va a empezar a arder como los discípulos de Maús. de Maús. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? No te vayas, quédate con nosotros. Y así mismo le vamos a decir nosotros al Señor cuando empecemos a leer la escritura. En esa soledad que tenían estos hombres, en esta tristeza, en esa desesperación, dice, nosotros creíamos que Él era el que nos iba a libertar. Habían perdido la esperanza. Yo no sé si tú has perdido la esperanza en la situación que se está viviendo, pero yo te digo hay que renovar nuestro encuentro con la Palabra de Dios. Hay que hacer eso que nos está pidiendo el Papa, decir, haz un apartado en tu vida cotidiana, en tu vida diaria para leer la Palabra de Dios y te va a arder el corazón y te va a enamorar, te va a llenar tanto tu vida que tú le vas a decir quédate conmigo, no te vayas Señor, quédate conmigo porque Él es el consuelo, porque Él es la bondad, es el amor, es la provisión, Él es todo, es la salud, Él es todo, es el que me muestra el camino, dice el salmista, muéstrame tu camino Señor, enséñame tu sendero. Hay gente que dice yo que, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios está en la Palabra de Dios, está en su Palabra. Cuando dicen los caminantes, quédate Señor porque la tarde está cayendo, podemos también pensar que están cayendo sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, nuestros hombros, los problemas de la vida, las enfermedades, tantas situaciones, pero que si el Señor está con nosotros, no nos promete que lo va a cambiar ni nos va a dar un panorama totalmente diferente, que nos va a dar un camino de rosas, sino que va a estar caminando a nuestro lado y cómo cambia la situación cuando usted enfermo con problemas económicos de cualquier otra índole, sabe que el Señor está a su lado, apoyándolo. Bueno, y el Señor se quedó. Así es. Se quedó, se quedó y hizo la cena, ¿verdad? Hizo la cena y aparte, bueno, empezaron a comer el banquete, la cena y fue cuando se le abrieron los ojos a los hermanos de Maús y entendieron que el que estaba caminando y el que estaba al lado de ellos era nuestro Señor Jesucristo. Era nuestro Señor Jesucristo y entonces él les dijo que en ese momento, dice en el versículo 45, dice que entonces hizo que entendieran las escrituras. Hizo que entendieran las escrituras. Cuando nosotros, cuando yo empecé en este caminar del cristianismo a ser discípula, a querer ser discípula, a sentir ese llamado de ser discípula, no tenía Biblia. Nunca falta el que te va a decir si lee la Biblia se va a volver loco, ¿verdad? Así es. Nunca falta por aquí en un librito de la escuela de Yeshua me conseguí una cosita que me parece muy linda, que dice que había una chica que iba siempre caminando por la calle con una Biblia y entonces la gente se reía y dice una mujer del pueblo salía a pasear llevando siempre la Biblia consigo porque siempre la Biblia le preguntaba burlonamente a sus vecinos. Puede leer muchos libros. entonces la mujer se arrodilló alzó la Biblia sobre su cabeza y dijo por supuesto que yo puedo leer muchos otros libros pero solo hay un libro que me lee a mí. Amén. Ahí lo dice todo. Qué hermoso. Sí, qué bueno. Entonces dice que el Señor les dio el entendimiento. Hay que tener esa relación con Dios y yo entiendo que la relación con Dios está en esa comunión diaria de leer la palabra pero también en la Sagrada Eucaristía. Exacto. Entonces son dos partes que nosotros tenemos que practicar leer la palabra o sea tener intimidad con Dios y la Sagrada Escritura. Y leer la palabra bajo oración porque no es igual que tomar un libro no es cualquier libro no lo puedes leer como un libro de novelas sino tomarla primero con la oración. Con el Espíritu Santo. Vamos a orar con una canción. Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Claro, claro, claro. Bueno, vamos entonces a disfrutar de otra linda melodía y ya continuaremos con nuestra parte de despedida. De espiritualidad para la vida. Bueno, y en este último segmento nos vamos a plantear una pregunta para ustedes, para ti, para mí, para nosotros y la vamos a responder con el corazón en la mano con la sinceridad que cada uno va en su corazón a tener. Y la pregunta es la interpelación es ¿cómo es tu relación personal con la palabra de Dios? De corazón a corazón, del corazón nuestro a corazón de nuestro Señor Jesús, delante de Él, ¿cómo es esa relación de Iraima, Fernando, de la señora Zayda, de todos, de cada uno de nosotros, de Isaura con el Señor? Y solamente nosotros mismos tenemos la respuesta. Nadie más. Sí, muy buena, muy buena esa pregunta, hermana, porque muchas veces nosotros hacemos muchas cosas en la iglesia, ¿no? Pero en este mes de la Sagrada Escritura la invitación es esa, a meditar, a poner nuestra vida espiritual de cara al Señor, de cara al Señor porque Él nos está diciendo que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida cristiana porque es el autor de nuestra vida el que nos da las instrucciones, nos da el consejo, nos da el amor, nos da todo lo que Él nos dice a través de su palabra que nos lleva definitivamente a una verdadera conversión, a una verdadera conversión porque, por ejemplo, si yo quiero perdonar uno de los pecados más tremendos que hay en la humanidad, nosotros queremos perdonar, pero con nuestras fuerzas no vamos a perdonar porque tú oyes las expresiones de mucha gente buena, muy buena y que reza mucho probablemente y que hace los rosarios y que hace todo, pero ¿qué manda el Señor? Que perdone, que perdone 70 veces 7 y no perdonamos, no somos capaces de perdonar, entonces, pero cuando te metes con la palabra y empiezas a entender a que se le abran los sentidos como los ojos, como decía la Sagrada Escritura, nos da el entendimiento, nos da la sabiduría y nosotros allí podremos entonces empezar a pedirle al Señor con humildad, a entender, nos da la sabiduría de entender, dice que el Espíritu Santo viene y es el único que nos da el entendimiento de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, nos da la sabiduría para nosotros empezar a hacer un trabajo personal pidiéndole a Dios que nos dé la gracia de perdonar, porque con nuestra fuerza se dice, no, ese no tiene perdón de Dios, eso no tiene perdón de Dios. Muchas veces hacemos perdón pero no olvido. Ajá, entonces, el mejor regalo que nos podemos hacer para vivir la vida en abundancia que Dios me promete es leer la Escritura, porque me va a llevar como consecuencia a una conversión. Cuando yo estoy convertida, ¿qué me pasa? Cuando yo estoy haciendo un proceso, porque yo creo que la conversión es hasta el final de la vida, pero todos los días uno va reconociendo cosas, va cambiando cosas, se va dando cuenta que al que habla mucho dice, no, el Señor dice que mejor me calle. El Espíritu Santo va haciendo una obra preciosa en la vida de uno, va dándonos el entendimiento, el bien y el mal, el Señor nos dice, yo tengo dos caminos, tú lo escoges, el que tú quieras, o bien y el mal, porque Él es respetuoso, es un caballero, nos da libre albedrío, ¿verdad? Y ahí tú vas entendiendo tantas cosas, no hablar mal del otro, ser misericordioso como era Jesús, entonces hay que profundizar para llegar a esa relación íntima con Él y en esa relación íntima con Él nos convertimos, vamos en ese vuelco de nuestra anterior vida, esa vida nueva como le prometió a Nicodemo que digo, bueno, ¿será que tengo que volver a nacer de nuevo? Sí, tiene que volver uno a nacer de nuevo si quiere vivir agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios y ¿cómo sé cuál es la voluntad? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde más te llevaría esa relación con Dios? ¿Qué crees tú? ¿A dónde más te va a llevar? Nos va a llevar al camino que queremos todos transitar o que debemos transitar que es el camino hacia la Jerusalén celestial, pero no es un camino fácil, no es un camino de rosas, no es un camino que podamos hacerlo por nuestros propios medios. Yo la primera todos los días cometo tantos errores y digo, Señor, pero qué vergüenza me da contigo que no sea tu reflejo, pero solamente la palabra, cuando lee uno la palabra, la hora, y ve cómo el Señor le habla. Estaba diciéndote que esta tarde con el Salmo 108, cuando el Señor presenta allí su majestad de ver que está con nosotros, que nos pide que oremos, que tenemos himnos para su honor, para su gloria. Y es lo que no es tan fácil, pero que le debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé ese tiempo, así como tenemos el momento para mirar todos los mensajes que estén en el celular o para ver la novela que esté de turno o los chismes de política, etcétera, etcétera, es más importante el que nos dé el tiempo de leer la palabra porque eso es lo que nos va a dar la paz y con la paz, la felicidad, exacto, y la paz, la paz la conseguimos solamente de la mano del Señor. Podemos llevar una enfermedad con paz, podemos llevar un problema financiero con paz, podemos llevar un problema de familia con paz, pero la paz la da el Señor y nos las explica en las Sagradas Escrituras. Bueno, otro efecto que sucede en la vida de uno como cristiano del estudio de la palabra, de la meditación, de estar unido con la palabra, oírla, leerla, oírla y ponerla en práctica, porque yo no voy a agarrar un libro como si es cualquier texto y no, la palabra tiene que tener un lugar privilegiado en tu casa con el mejor adorno, no puede estar tirada por aquí, por allá, la palabra ni merece una reverencia total, porque es a Dios que tengo allí que me está, ¿verdad?, que me está diciendo. Entonces, eso me lleva a mí a la oración, a los sacramentos y a tener una vida en abundancia como Dios me la ha prometido. Queríamos, queremos, pues ya despedirnos, bendecirlos y pedirle mucho al Espíritu Santo que todos tengamos ese amor por la palabra de Dios, ese respeto y esa obediencia y que escuchemos la palabra de nuestro pastor el Papa Francisco para que pongamos en práctica nuestra oración, nuestro tiempo, sacar nuestro tiempo todos los días en nuestra vida cotidiana para leer la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, nos veremos, nos escucharemos en la próxima semana con el favor de Dios, que tengan una feliz tarde. y les invitamos a nuestra casa de oración San Juan de la Cruz los domingos a las 11 de la mañana en la Eucaristía y en la casa de, perdón, en la comunidad de oración Santa Isabel de Trinidad, nos pueden conseguir en Facebook. Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y nuestra administradora la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos las gracias por habernos acompañado. Dios mediante, hasta la próxima semana. Y gracias a la señora Zaire. Sí, señor, muchas gracias, señora Zaire, que Dios la sigue iluminando. Gracias. Gracias. Gracias.